Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y bueno, ya veis que estoy enfocando una moto bastante llamativa el color sin duda un verde chillón y bueno, muchos la reconocéis, seguro Triumph Speed Triple 1050 ahora estoy en el neumático delantero, voy a aprovechar a grabarlo, que está bastante desinflado y el trasero lo está aún más ¿Por qué tiene los neumáticos deshinchados? Pues bueno, esta moto ha estado bastante tiempo en transporte ¿Por qué digo esto? Porque esta moto viene desde lejos se trata de un cliente de Colorado, ahí lo lleváis, un cliente estadounidense que nos ha enviado su Triumph Speed Triple 1050 para su customización y bueno, no solo ha venido desde lejos, sino que además tiene unas ideas bastante raras es decir, la veis con componentes, pues bueno, el chasis es un chasis bastante grueso, las horquillas son invertidas de unas horquillas actuales, podríamos decir, pues por ejemplo, quiere quitar las horquillas invertidas y ponerle unas horquillas de una CBX1000 del año 80 luego con las llantas, quiere cambiarlas a radios ¿Qué más quería hacer? Quería adaptar otro depósito al doble faro le quería añadir un faro tercero aquí arriba quería hacer con tres faros, bastante raro también y luego este asiento quería conservar esta altura o incluso rebajarla un poquito y aquí el asiento del acompañante lo quería a este nivel es decir, parece un rascacielos, no sé, la verdad que cosas muy raras también viene aquí con una cola de escape de la marca CRM que no conocía, será una marca estadounidense y nos ha dicho que estiremos este escape por lo menos hasta aquí de largo entonces bueno, la verdad que la moto, yo pensaba que estaba de vacile pero finalmente nos ha enviado la moto y ahora toca customizarla pues con su criterio y gusto entonces bueno, no sé, la verdad que nosotros estamos sorprendidos vosotros si fuerais vuestra la moto la customizaríais como dice este hombre poner unas horquillas peores un tercer faro arriba intentar cambiar el depósito asiento alto escape super largo la verdad que estamos un poco sorprendidos pero bueno, si paga habrá que customizarla y otra cosa es que la moto está nueva está sin apenas batería pero bueno, a ver si se ve el kilometraje 5.800 millas que enfoque bien esto se traduce ni a 8.000 y pico kilómetros o 10.000 si llega la verdad que la moto está nueva bueno, la voy a arrancar doy al embrague y al botón este es un modelo estadounidense ya se ve por los catadiótricos laterales también los modelos estadounidenses aquí no tienen la opción de parar la luz siempre que se da el contacto se iluminan automáticamente los focos la verdad que no sé por qué pone motocenter Murcia no sé, un caso raro esto la verdad sería de algún extranjero que estuvo viviendo en España y luego se la llevaría de vuelta vamos a pararla ya pues lo he dicho la verdad que el cliente nos ha enviado su moto desde Estados Unidos concretamente de Colorado por lo que vemos aquí tiene alguna pegatina de Murcia como que ha estado por España se ve que esta moto ha estado de aquí para allá en cuanto al kilometraje como veis ni llega a los 10.000 kilómetros una Triumph Speed Triple 1050 del año 2007 y una customización bastante peculiar otra cosa es aquí tenemos para abrir el asiento así me apaño con la mano este sería el asiento que también está nuevo con sus herramientas Triumph y vamos a seguir grabando aquí me ha enviado con con una especie de trapito o bandana que se dice ¿no? y dentro me envía sus sus gafas también ¿de qué marca es? Poli One pone luego tenemos por aquí unos relés y unas bridas vamos el kit de supervivencia mínimo también se ve que tuvo una caída pero bueno esto es una caída muy leve se ve que es a baja velocidad porque el chasis la verdad que está impecable y las horquillas ni están dobladas ni se ve ningún otro daño aquí un poco también rasponazo pues nada lo he dicho comentarios acerca de este suceso este dueño va en serio con la modificación nos está tomando el pelo está loco si no venga un saludo nos vemos